Música Llevas toda tu vida encerrado en tu mundo de arco iris Mientras otros derraman su sangre en tu lugar Te llenas la boca de palabrerías y de insultos A quienes defienden su libertad David Russo, para el Estado, estás mejor muerto David Russo, tierra domesticado, estás mejor muerto Y de casa quienes actúan y se enfrentan a tus temores Y estás en contra de aquellos que luchan en vez de pasarse el día No habiendo braves, los atreveréis a llamarnos violentos Por luchar por nuestras ideas Pero son los muños y no las lenguas las que dan las perejas David Russo, para el Estado, estás mejor muerto David Russo, tierra domesticado, estás mejor muerto Música La razón jodido, Memo Muerto La razón jodido, Memo